¡Vámonos! Totalmente en vivo, 4 de la tarde, 16 horas, transmitiendo desde el Coloso de Santa Úrsula Virtual. Nada más y nada menos bienvenidos a esto que es Vamos América. Ustedes ya lo vieron. Sí, estoy con el Insider número uno del planeta Tierra, el hombre más enamorado y eso que no es 14 de febrero. Yo soy Leonardo Riaño, Paco Méndez. ¿Cómo estás, hermano? Hoy va a ser un show knife, sin albures, sin corrientadas. Ayer el show no te decía. No, 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 lo escuché, lo escuché. La verdad es que ahí me pone muy triste. Qué gusto saludarlos, me pusieron acá atrás el barril del chavo. Ahorita me voy a echar un sueñito aquí en este barril. Un placer estar contigo, hermano. La buena noticia es que como todavía no llega el maestro, me pude colar al foro. Ya sabes que a mí el maestro no me quiere mucho. No, no, sí te quiero. Le han metido muchas cosas que según yo dije. Es Fernando y Moisés, tú sabes cómo son ellos, hermano. Sabes cómo son ellos. Oye, pero ayer un programa lleno de albures, que la carnicería, el chorizo. No, no lo puedo creer. Este show va a ser el show más nice que todo mundo va a tener con el mayor respeto a la institución, que es el maestro reinoso, que como siempre llega tarde, ¿no? Le vale. ¿Por qué llega tarde? Le vale. Pues ya, ya, mira, cuando uno ya es figura, puede hacerlo. Exacto. A mí me pone triste que el maestro no me quiera. No sé qué le hice yo. No sé qué le hayan dicho que yo mencioné. Todo es mentira. Siempre he dicho que el maestro reinoso es mi ídolo, mi más grande. A mí me gusta que tú dijiste que el mejor chileno que ha llegado a la América es el maestro reinoso. Claro. Pero Moisés anda y el niño águila dicen que dices que Navia y esas cosas, ¿no? ¿Qué voy a andar yo diciendo esa sarta? Oye, hoy juega nuestro equipo, papá. Hoy juega el AME y hoy gana el AME. Y hoy gana el AME. Así es que vamos a iniciar con este show futbolero, americanista, cómico, mágico, musical, que es ¡Vamos a América! ¡Vamos a América! Campeón de Liga, temporada 1984-85. Parece una historia de capítulo. Baja cobra gol. Aquí viene Santos. Gol. Pelota para el tiro. Gol, gol, gol. Gol de América. Gol. Campeón de la temporada 88-89. Patino Laca Laca tiene el marco. El América es campeón. Ha llegado el ícono de este show. El maestro reinoso. ¿Cómo está, querido maestro? ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Todo bien, maestro? Bien, maestro. ¿Nunca había recibido tanto amor? ¿O qué pasó? No, no, no. Es que los escucho. Me hacen que entre enojado. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué dicen lo amo, lo quiero? Si son un par de mentirosos. ¡Ah, cómo! Pero maestro, ¿cómo se atreve a decir eso de nosotros? A ver. A mí me duele en el alma. Él dice que el choron había suido. ¡No es cierto! Y tú de Fidalgo. Esas son ideas que le ha metido Moisés junto con el niño Águila. No, nadie me ha metido nada a mí. A ti sí. Y tú de Fidalgo. Lo has dicho claramente. Entonces, vengo entrando y los escucho y digo, ¿por qué no dicen la verdad? Es un gusto personal del niño, este, ¿cómo se llama? Paquín, el insider, el más grande. Se le olvidó. Qué triste, qué triste, la verdad. Porque aquellas noches en las ruas de Brasil, ya se le olvidó. A ver, yo tenía como cinco caipiriñas en el cuerpo, o sea. Y por eso no se acuerda de mi nombre. No me acuerdo de lo que pasó esos días. O sea, ahorita trae cinco caipiriñas, ¿o por qué no se acuerda de mi nombre? Cinco caipiriñas, imagínate con cinco caipiriñas. Pero ahorita o en ese momento, maestro. Estaba. Te, 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 te. Hubieras visto como baila. Ah, no. Sí, soy bueno, soy bueno. Y levantaba, hombre. ¿Ah, sí? Otro día platicamos. Bueno. Maestro, lo están escuchando. O sea, digan que Choro Navia. Nunca dije eso, maestro, nunca. Y tú, de Fidalgo, ¿qué más lo tiene? En la vida. ¿Dónde miro? En la vida. Acá, ahí está su cámara. ¿Qué de más lo tiene? Son dos grandes jugadores de la América. Claro, maestro, pero yo no dije eso. Ni yo. Y le echan la culpa al pobre Moï. ¿Pobre? Moï. Ayer, ¿cómo lo augurió Moï? Moï que es un ángel. Moï que es un ángel. Es un ángel expulsado del paraíso. El que sí es un ángel, señoras y señores, niños y niñas, es un ángel con una sonrisa bella. Según mi mamá, tu amigo, sí, el reportero de la sonrisa más bella. Es Gibran Araige. ¡Qué aplausos, por favor! Vamos a hacer contacto, querido Gibran. ¿Cómo estás, hermano? Y muéstranos esa sonrisa que tiene el loco a mi jefa. ¿Qué pasa, mi querido Leo? Saludos a tu mamá acá desde San Luis Potosí. Contento de que llegó el maestro, porque también ya estoy aquí, maestro, para cuidarlo, para papacharlo. Gracias, mijito. Mi ocho favorito en la historia de la América. Mi chileno favorito en la historia de la América. Mi jugador favorito en toda la maldita historia de la América. Ve la diferencia. Maestro Carlos Reynoso. Va a decirse a Morán. No, maestro, acá yo lo cuido. Gracias, mijito. Además, hay que tratarlas diferente. Y usted es un figurón, maestro. El otro día le dijiste lo mismo a Zamorano, Gibran. Sí, tampoco seas hipócrita, Gibran. De este par de Pati y de Leo. Bueno, pero hay que decirlo convencido, por lo menos. Muy bien, mijo. Así que, ahí está. Ahí está. Qué gusto estar con ustedes acá, desde el Estadio Alfonso Lastras, donde en un ratito nuestras águilas queridas van a volar y van a convertir este estadio en una pequeña sucursal del Estadio Azteca, porque yo estoy seguro que hoy se va a llenar de aficionados azul cremas para ver a la América, que atraviesa un gran momento, que es cierto, a pesar de las bajas, no podemos negar que es el equipo que mejor está jugando al fútbol hoy en día en la Liga MX y que además tiene un año y 12 días sin perder como visitante. Vaya que es una gran estadística en todo lo que va del 2023. No ha perdido y se ha convertido un rival muy incómodo, ¿no? Cada que está fuera de casa, más allá de la localía de los rivales, pues eso no garantiza nada porque para vencer a la América hay que dar un poco más, hay que dar un poco extra. Es cierto, ausencias. Diego Valdés, Julián Quiñones, Igor Lichnovsky y Brian Rodríguez. Cuatro jugadores muy importantes, las que hoy no tendrá el equipo azul crema. Algunos cerca de volver, otros, bueno, ya sabemos que se perderán lo que resta del torneo. Pero Jardine ha encontrado la fórmula para ir tapando esos huecos que a lo largo de todo el torneo ha tenido, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de platicar en corto con el técnico brasileño y me decía, Gibran, no ha podido entrenar ni un solo día desde que llegué a Coapa con equipo completo. Ni un solo día. Siempre ha tenido algún lesionado, alguna ausencia por alguna otra razón, seleccionados, suspendidos, y aún así ha encontrado la manera de que el equipo no baje su nivel y se mantenga en lo más alto del fútbol mexicano, el más goleador, la mejor defensa por donde lo vean. Ha hecho un gran trabajo. André Jardine, que por cierto, vuelve aquí a la tierra que lo conoció en el fútbol mexicano porque el Atlético de San Luis le dio la primera oportunidad a Jardine en nuestra liga. Lo hizo de muy buena manera, muy querido. Ha sido recibido de manera muy querida. E incluso, me platicaba ayer, siempre voy a llevar San Luis Potosí en mi corazón porque mi hijo nació aquí en tierras potosinas. Ojalá se convierta en un crack, en un futuro, el hijo de Jardine con sangre brasileña. Y lo tengamos en la selección mexicana, pero bueno, falta mucho para esta historia. Vamos a escuchar aquí las palabras de André Jardine que ayer estuvo en línea de cuatro junto a Gustavo Leal, técnico hoy del Atlético de San Luis y que fue su auxiliar técnico durante los tres años que estuvo aquí con el equipo potosino. Hoy se enfrentarán como rivales por primera vez en su historia. Así que bueno, escuchemos las palabras de Jardine previo a este partido ante su ex equipo Atlético de San Luis. Visiblemente vamos mejorando, pero si me preguntas si estoy 100% satisfecho con el equipo, te aseguro que no, porque siento que hay muchas cosas aún a mejorar. Pero qué bueno cuando tú ganas y puedes corregir los errores ganando. Entonces, así estamos contando el tiempo para estarmos lo más listos posible en la liguilla. Felices con el rendimiento, pero muy conscientes de que América tiene que ser más de la frente porque la liguilla es un torneo durísimo que no te permite errores. Estamos muy atentos a eso. Bueno, ahí las palabras de Jardine, ¿no? Bien decía, lo importante es llegar muy fuertes a la liguilla. Jardine ya sabe de qué se trata el torneo del fútbol mexicano, ¿no? Que son dos torneos completamente diferentes. El primero, para el América siempre tratar de llegar como líder a la fiesta grande, pero después el más importante, ¿no? El segundo, donde te pones la estrellita en el escudo, la liguilla. Y a ese torneo, que se llama liguilla, es importante llegar con la mayor cantidad de jugadores disponibles, ¿no? Tratar de evitar lesiones. Por eso, hoy, cuidar a Quiñones, fantástica idea. Es muy probable que incluso lo cuelen el fin de semana contra Xolos. Diego Valdés, que poco a poco va sanando y la intención es que llegue listo a la liguilla. Lo digo, Lichnop, que por ahí salió con una molestia muscular, pero bueno, hoy es una suspensión lo que lo tiene fuera. Y bueno, lamentablemente lo de Brian Rodríguez, que ese sí ya no lo recuperaremos para lo que queda del torneo. Pero les pregunto, América no puede presentar ningún tipo de excusa de cara a la recta final y a la liguilla. Y con plantel completo yo no veo hoy quién le pueda dar pelea. Por lo que ha mostrado, me parece que América ha sido el mejor. Les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven al equipo en este cierre de torneo? A ver, el América es el mejor equipo del torneo. Estamos todos de acuerdo. La mejor ofensiva, la mejor defensiva. Pero estas cuatro bajas, queridísimo maestro Paco, Gibra, estas bajas, ¿Qué tanto van a afectar? Sí, maestro. No cuatro, cinco. Estas bajas, ¿qué tanto van a afectar? ¿Araujo no cuenta o qué? Maestro, usted dígalo. Cinco bajas. Araujo, el chileno, Quiñones, Valdez y el otro chileno. Esto habla del poco compañerismo del maestro reinoso hacia nuestro compañero, Gibra. Te pido perdón. Te pido perdón. Si no, no me gusta que hagan eso. Está bien, qué bueno. No me gusta que hagan eso. ¿Por qué me ciegas? Ojalá estuvieras viendo esto, Gibra. Ojalá estuvieras viendo esto. No, perdón. El cariño del maestro hacia Leo. Se paró a besar y luego lo cacheteó. Te pido una disculpa por equivocarme una vez más. Lo besó y lo cacheteó. Oiga, maestro, sí. Maestro, son cinco. ¿Qué tanto afecta a Yardine? Pero mira, se recuperó Reyes. No está Igor. Igor. Porque el Linovsky no me sale. Sí, es que Moisés a fuerza. Igor. Sí, sí. Igor. No está Araujo. Igor o Igor. Igor. ¿No? Con eso de que es tan perfeccionista el maestro. No, si quiere, le digo Igor. Como usted quiera. Usted es el conductor. Siga, maestro, siga. Igor. Igor. Seleccionó Igor. Araujo. ¿No? Sí. Apareció el mejor central de América. Ramón. Ramón. Entonces ahí estamos cubiertos. Está jugando Fuente. Está jugando la Jun por... Derecha. Sí, por Kevin. Ahí estamos bien, ¿no? Cabecita por el centro le encantó a usted, ¿no? A mí me encanta. Me encanta el cabecita en el centro porque creo que ahí rinde mucho más, ¿no? Pero después Sánchez no juega, fíjate. Juega el ídolo tuyo, Hidalgo y Jonathan Dos Santos, ¿no? Después Suárez ha sido uno de los mejores jugadores de América. Sendeja, ¿no? No está Bryant, está Cabecita, que a ti te encanta. Después... Pero a mí como usted, por el centro. Por Valdés, ¿quién puede jugar? Pues está Martín. ¿Quién puede jugar? Pues por Valdés jugó Cabecita. Y juega con Sendeja y con Suárez. ¿Cómo queda el equipo? Perfecto. Maravilloso. Un equipo de primera edición. Oye, Gibra, oye, Gibra, pero justo esto, hay dos temas puntuales que yo te quería preguntar. ¿Qué va a pasar con Kevin? Porque si seguimos también con esta misma constante de querer descansar a algunos jugadores que vienen a lo mejor un poco tocados, a lo mejor un poco fatigados, ¿juega Kevin hoy? Y además, ¿juega Henry hoy? Esas son las dos dudas que yo tengo. Sí, bueno, más adelante les voy a presentar el once titular. Paquín, lo que te voy a decir es que sí, los dos están contemplados hoy para ir de arranque en el plan de dosificar físicamente a los jugadores. Ya el hecho de que Kevin no jugara el fin de semana contra Rayados, me parece que ahí recuperan un poco del descanso que necesitaba Kevin Álvarez. Y también el hecho de darle descanso en la segunda parte a Henry Martín, ¿no? De alguna manera también le ha ayudado a que pueda llegar al 100% físicamente. Yo hablé con Henry Martín acabando el partido contra Rayados. Él me decía, realmente podía haber acabado el juego, pero estaba realmente liquidado, no había manera de que nos diera la vuelta. Y también yo sentí que era momento de descansar pensando en lo que viene, ¿no? Porque ya el América no pare y más jugadores como Henry Martín, que seguramente los veremos en la próxima fecha FIFA, no tendrán descanso de aquí a que termine la participación en el América dentro de este torneo. Entonces, eso buscó Yardine, tratarle de darle también descanso a ciertos jugadores que tienen varios minutos y que, bueno, se le acomodó el resultado contra Rayados, ¿no? Para poder hacerlo durante el partido. Vamos a escuchar otra vez aquí a Yardine, ayer, ¿cómo se prepara de cara este partido ante el Atlético de San Luis? Esta capacidad que el entrenador tiene que tener, bien, de encontrar una forma, un formato táctico que acomode a los principales jugadores. Tal vez en América sea imposible acomodar a todos, porque hay muchos jugadores, pero bien, estoy conseguiendo en estas últimas jornadas encontrar por veces variantes para jugar con Quiñones y Henry, otras veces con Quiñones y con Diego. Aún no conseguimos tener Quiñones, Diego y Henry juntos, pero por cierto, voy también a encontrar una forma de hacer funcionar, porque son tres grandes jugadores. Y el secreto es este, como habló Gus en su respuesta, también es, por más que quiera que tu equipo sea ofensivo, tú tienes que encontrar un equilibrio entre atacar, entre hacer goles, pero tener una consistencia defensiva que te permita defender mínimamente bien y que nos regale al rival muchas chances de gol. Bueno, volvemos ahí a escuchar a André Yardine. A ver, yo hay algo que quiero decir y que de verdad, no sé si hemos minimizado un poco en este trayecto tan corto que ha tenido el técnico brasileño con las Águilas de la América, pero recién empezó el torneo, generaba muchas dudas, ¿no? Y quizá los resultados no eran los esperados. Y sabemos que en América la paciencia es lo que menos se conoce, ¿no? En un equipo que necesita resultados inmediatos. Pero hoy platicaba con directivos del Atlético de San Luis y ellos me contaban que cuando vieron las dudas que había con Yardine, pensaban, ojalá que en América no se aceleren y terminen por cortar un proceso a rajatabla, ¿no? Y de manera muy rápida, porque ellos estaban conscientes de que el trabajo de Yardine necesitaba tiempo para empezar a dar resultados. Bueno, hoy, después de 14 partidos con América, solamente tienen una derrota. Y fue en la jornada uno donde no tenía seleccionados, donde no tenía todavía algunos refuerzos, incluso algunos jugadores lesionados. Han pasado 13 juegos y el América no ha vuelto a perder. Y si incluimos la Leeds Cup, tampoco perdió el partido contra Columbus, pero después no volvió a perder, quedó eliminado por penales. Creo que el darle tiempo a Yardine y después de escuchar sus palabras nos ha hecho ver el gran técnico que es también Yardine a la hora de gestionar. Porque ha cambiado tácticamente al equipo, porque ha cambiado en el once, no ha podido repetir ni un solo once titular desde que llegó a Cuapa. Y aún así, el equipo está funcionando y es líder. Entonces, creo que hemos minimizado el gran trabajo que ha hecho André Yardine al frente de este equipo. Ahí está entonces la opinión de mi queridísimo Gibra. Y eso también es muy importante aplaudirle, maestro Paco, también a la directiva, que la directiva aguantó. Y a pesar de que vivimos en una sociedad que es la inmediatez, que quieres resultados rápidamente y si pierdes, lo aguantó y siguió con el ciclo, ¿no, mi Paco? Es un técnico balanceado, es un técnico que sabe ser campeón, que ya fue campeón y lo consiguió en un torneo internacional muy, pero muy importante. Así que yo creo que América tomó la mejor decisión pensando, por ahí las críticas que llegaron hace tiempo, es que se están tardando muchísimo. Probablemente América se tarda mucho en contratar otro entrenador después de la salida de Fernando Ortiz, pero creo que le dieron al clavo con el mejor. Con el mejor. ¿Qué pasó, maestro? ¿De qué se ríe, maestro? ¿De qué se ríe? Que sabía que te iba a hablar y le dijiste, o no, mi Paco, para que no hablas. No escuché, no, no, no. Qué bárbaro. Es que uno como conductor tiene que darle. A ver, amigo, ex amigo, a ver, ex amigo. Usted es mi segundo padre y lo amo y lo adoro, maestro. Bueno, a ver. Uno como conductor tiene que darle bola a todos. Yo hace rato... Gracias, querido Leo. Ahora le di a Paco. Mi querido Leo. Dígame, querido maestro, leyenda. Leyenda del americanismo. Es el mejor lejo, no, no he llevado. A ver, el América siempre estará en la duda. Cuando empiezas un torneo, un campeonato, perdiendo, ¿qué te causa? Dudas. Que acabas de llegar. Todos dudamos. Sí. O sea, ¿por qué? Porque los americanistas estamos acostumbrados a ver un equipo ofensivo. Se acababa de ir el Tano, que terminó perdiendo, y feo con Chivas, pero lo había hecho muy bien. Toda su estadía del Tano hasta la liguilla eran extraordinarias. Y su forma de juego, ¿no? Claro. Era muy grato. Y representaba a la americanismo. Las liguillas nunca fueron buenas, maestro. Le presentaba, lo estoy diciendo. Del Tano, completas todas. Sí, pero lo acaba de decir, Paco. Sí, 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 sí. Lo estoy diciendo. O sea, que cuando llegaban a la liguilla... O sea, no solo es atacar por atacar a Paco. O sea, no, no, es que él... No, maestro, yo estoy con usted, maestro. Yo soy un fanático. Como su romance con el Tano terminó. Entonces, ahora es así. No me hable de esa persona. Con todo el cuerpo técnico. Sí. Ni me hablen. Miste, Gibra lo sabe. Pues sí, Gibra fue parte del... Es un personaje importante para sanar mi corazón, Gibra. Creo que ahora, Jardine lo está haciendo muy bien. Porque aparte ha encontrado alguna fórmula para tener contento a todos los chavos. Es muy difícil como técnico, y te lo digo por experiencia, mucha experiencia, que juegan once, están contentos. Y casi todos. Casi todos. Pero los demás, siempre hay muchos jugadores descontentos. En América lo que ha logrado, Jardine, es que de afuera uno ve un compañerismo terrible y que los chicos están contentos. Justo como aquí. Eso es muy positivo. Como el compañerismo que hay en Vamos América. Sí, aquí, sí, Manuel. ¿Verdad? Gibra, cambiando ya de tema. Perdón, ¿eh? Me interesa saber el equipo de... A esta cámara, ¿verdad? Es que eso es lo más... Dijo que él la va a dar después. Él la va a dar después. No, no, ahora no lo veo. Y todavía falta un sonido que mande Gibra. Es que estoy jugando con las cámaras. Y ahora ya está acá. Bueno, entonces siéntese aquí y usted conozca. ¿Va? 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 Antes de darle la alineación, maestro... Hijo de lo que operaba siempre en mi vida. Conducir el programa. Estoy conduciendo el programa, Gibra. El equipo de... Por fin vamos a tener un programa de verdad. El equipo... ¿Me puede dar el equipo, mijito, por favor? Usted que es el mejor, lejos de la empresa, haciendo comentario, análisis y el mejor amigo de los técnicos. Lo mismo le dice a Paquín, ¿eh? Lo mismo le dice a Paquín. O sea, a Julio y a todos. Me siento aquí, ¿eh? Primero, primero quiero decir dos cosas. La primera, qué buen psicólogo fui de Paquín el fin de semana. Lo noto mucho mejor. Con una sola sesión quedó listo. Después, que lo que está diciendo usted, maestro, sé que no lo van a decir nunca hacia afuera, al interior del cuerpo técnico de André Yardine, pero hasta ellos dentro de lo malo de tanta lección le ha encontrado lo bueno que es justamente la gestión, ¿no? El no tener a todos disponibles te hace más fácil la decisión del once titular y que al menos se mantenga la tranquilidad dentro del vestidor, ¿no? Y lo tercero es que vamos a escuchar otra vez a André Yardine previo a este partido contra el Atlético de San Luis. Tento ser un entrenador que elige bien a su asistente. Entonces, no por acaso, hoy Gus está probando su competencia, pero atrás cuando lo llevo para las elecciones, porque en un par de conversas que tuvimos, percibí, digo, ahí está un entrenador muy inteligente, muy capacitado, que tiene, que tiene, que pensa muchas veces fuera de la caja, de buscar soluciones que otros no pensan. Y ahí pensé, quiero este conmigo, porque son estas discusiones que te hacen crecer. Y bien, yo creo que usamos, nosotros, nosotros usamos este tiempo que tuvemos juntos para nos desarrollar muchas veces en todos los momentos, discusiones de cómo podríamos hacer, pelota parada, cómo vamos a atacar, cómo vamos a defender, cómo vamos a lesionar el grupo. Pero nos convencemos profundamente y es difícil hacer algo que en algún momento ya no te hemos hecho antes, de sorprender a 100%, prácticamente imposible. Bueno, insisto, no olvidemos que hoy el técnico del Atlético de San Luis era el auxiliar técnico de André Yardine. Con él se colgó la medalla de oro, al igual que Pablo Víctor Gómez. Después Pablo Víctor no vino al proceso del Atlético de San Luis y cuando Yardine se va a la América, ahí es cuando lo vuelve a buscar para que sea su auxiliar técnico en estos momentos con el equipo azul crema. Vamos a presentarles acá el once titular con el que va a arrancar América teniendo que cubrir varias ausencias. Portería, Ángel Balagón, no le mueve. La central será Cáceres con Israel Reyes. Volverán esta central que arrancó el torneo y que ya tenían varios juegos sin estar juntos, así que ellos dos como centrales. Por derecha Kevin Álvarez titular y por izquierda, ojo, que va Chava Reyes. Dosificar a sus jugadores. Hoy Luis Fuentes tendrá descanso. En el medio campo va Álvaro Fidalgo y la duda si va Richard Sánchez o Jonathan Dos Santos. La intención es dosificar. Yo creo que va a ser Richard Sánchez, pero vamos a ver qué decide en la parte final. Y adelante, ahora sí que lo mejor que tiene. Esa es la realidad. Con tanta lesión, así parará el equipo ofensivo André Yardine. Con un cabecita, Rodríguez por izquierda. Leo Suárez por el centro, detrás del delantero, que es una posición que ya conoce también Leo Suárez. Por derecha, Alejandro Sendejas. Y el nueve será Henry Martín. Así que ese es el once con el que América va a enfrentar hoy al Atlético de San Luis en busca de seguir avanzando en el liderato. Perfecto y maravilloso. Gracias, mi queridísimo Gibra. Te mandamos un abrazo lleno de amor, de cariño, de paz. ¿De qué más le podemos hablar? De sabiduría, de decencia. Es un tipo decente. De agradecimiento. De agradecimiento. Así es. Por la calidad y la capacidad que él tiene para transmitirnos cosas del equipo americano. Ahí está. Qué belleza. Gracias, Gibra. Te amamos, hermano. Un abrazo enorme, Gibra. Yo también. Los quiero mucho. Nos vemos. Nos vemos, Gibra. Paco, maestro y toda la gente que nos sigue en Vamos América. Sobre todo tú, Adriana y Consuelo, que nos están viendo. Muchos besos hasta Toluca. Me estoy invitando con mi lente. Maestro, le están mandando a Adriana, Consuelo. Nos están viendo, maestro. Un besito, Adriana, Consuelo. Oiga, queridísimo, maestro. A ver, ¿cómo ve? Leo Suárez en el lugar de Diego Valdés. O sea, trasito de género. Usted lo había visto por la banda. Sí, pondría al Cabecita por el medio y Leo por su perfil natural o cambiando indistintamente con Zendejas. Con Zendejas. Por derecha e izquierda para tener variedad por los costados. Sorprendió, ¿no? Y el Cabecita. Pues sí, pero al final de cuentas estás viendo que es... Sí, pero son los mismos jugadores. Estás viendo que es una alineación totalmente competitiva, que desearía cualquier otro equipo tener esta ofensiva. Tienes a Zendejas, tienes a Leo Suárez y a Cabeza. Oiga, Cáceres se pensa uruguayo. Titular de la... Exactamente. Es una locura este plantel. A mí en la central son gustos personales. Ramón Juárez. No me gusta. Ramón Juárez, ¿no? Está Cáceres y Reyes. Así es. Yo pondría a Ramón Suárez. Yo también. Bueno, ahorita seguimos platicando acerca de esta, que es la alineación que va a presentar a San Luis. Yo pondría definitivamente a Ramón. Bueno, entonces conduzca a usted, ¿le parece bien? Los tiempos en la televisión, maestro. Tenemos que ir a las fotos de la afición. Es que esa es la cosa, maestro. ¿Cuál es la cosa? Fotos de la afición, productor, lánzalas ya. Tiempo de fotos de la afición. Adelante. ¿Qué tenemos, mi queridísimo Paco? Órale. Buenos y fríos días, Club América. Y viene la traducción. Good and cold morning, Club América. In English, somos América. ¿En dónde es esto, maestro? Usted que conoce el mundo entero. No tengo la menor idea. Usted conoce todas las montañas del mundo. Eso es nieve, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Son los alpes suizos? Yo creo que es el Popocatépetl. ¿El Évere? Yo creo que es el Popocatépetl. ¿No es el Évere? Yo creo que es el Évere. ¿El Évere? ¿Sí? Yo creo que es el Évere. ¿El Évere? ¿Sí? ¿El Évere? ¿El Évere? ¿El Chiquitere? Bueno. ¿Sería la cordillera de los Andes en Chile? Probablemente. ¿O el K2? Yo creo que es el Évere. ¿El Évere? ¿La verdad? Me gusta. Tiene toda la pinta. Así se ve. Qué bonito. Qué bonito. Ahora no estamos... O sea, subimos al... ¿Cómo se dice? A la punta. ¿Más grande? Sí. ¿Del mundo? Así es, maestro. ¿Cómo se dice, Chiquitere? Ahí ve nada más, Ortiz 47, que es nuestra compañera. Le mandamos un abrazo a Ortiz 47. ¿Es nuestra compañera, Ortiz 47? Sí, es compañera. Mira nada más. La felicidad, me encuentras con alguien. El Paquín, ¿ya viste lo que dijo? Mira nada más. No, 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 no sabía. Desconozco, desconozco, la verdad. Pero la verdad es que me fascina este tipo de mensaje. ¿Qué escucharon ustedes, muchachos? La 14. Así es la intención. Oye, abrazo. A Ortiz 47. No, me dicen que es compañero. Me dicen que es compañero. Ah, es compañero, maestro, ya ves. Porque nada más quiere generar polémica, maestro. Que encontró el amor, que encontró el amor. Qué bonito. Se ve muy enamorado. Sí. Definitivamente. Mira, ya cuando subes a tu pareja a redes sociales es porque vas en serio. Ahorita mismo voy a subir una foto a redes sociales. Con Ortiz 47. No, no, con Ortiz 47. Ah, bueno. ¿Tú con Moy? Ah, perfecto. Vámonos a corte, volvemos. Eso es, vamos. ¡América! Póngase serio, maestro, ya. De regreso en Vamos América. Estábamos viendo la alineación probable que nos mandó Gibra. Tenía ahí una duda, ¿no? Entre Richard y Jonathan Dos Santos. Y Jonathan Dos Santos. Ahorita, piénselo bien y recuerden que hay que registrarse en caliente.mx para recibir ¿cuánto? Mil pesote. Mil pesote. Y juegas algo. Así es, maestro. Oiga, dinos el momio, querísimo Paco. A ver, vámonos directo con el momio. El momio por la victoria de América es de menos 120. ¿Qué significa esto? Es una belleza, papá. Que si apuestas tus mil pesos estarías cobrando 1,833. Maestro Caliente no le regala mil pesos. Le están regalando 1,833. Ahora, es un partido que es bravo, ¿eh? Es bravo. Yo, honestamente, yo me iría por el empate, maestro. ¿Usted no? ¿De qué juega Bravo? Bravo, Omar Bravo era delantero, maestro. Pero a ver, cuéntenos. Pero no juega en este equipo, además. ¿Le gusta con eso de que ya regresó a la ludopatía un empatito o el América directo? América directo. Muy bien. Ese es mi maestro ludopatía. Vámonos por los 1,833 pesos. Vámonos, ya saben, en caliente.mx. Más acción, más diversión. Con tiempo de ir al baúl de los recuerdos, viajamos en la máquina del tiempo, América contra San Luis. El día de hoy no puede estar en el campo porque no ha podido recibir su permiso de trabajo por cuestiones migratorias. El árbitro central está viendo su cronómetro y dice, ¡vámonos! Balón que tiene Gino Acevedo, regala en la salida, cuidado, atacan tres, defienden dos. Y viene Mauro Lainez, va acompañando solo Giovanni Dos Santos, solo Gio, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! Error en la salida. Deti Gonzalo y recuperó Mauro Lainez. Lo iba acompañando Henry Martín, también Giovanni Dos Santos. Mauro se tuvo confianza. Le pegó de zurda y Axel Werner la dejó viva. La pelota la acaba botando de una forma extraña. Mauro pone el primer gol del torneo para las Águilas de la América. El refuerzo del equipo local pone arriba a las Águilas de la América. Este es un fenómeno. ¡Maláinez! Werner excelente con las piernas sacando el disparo al servicio de Giovanni Dos Santos. Mauro Lainez le pegó de primera. Cerca estuvo el segundo de las Águilas de la América cuando viene Richard Sánchez. Levantó la vista y manda pelota a segundo palo. Jorge Sánchez intenta hacer por ella, pero no va a poder llegar. Cerca estuvo el segundo. Gracias a toda la gente que se comunica por las redes sociales. Síganlo haciendo. Allá viene buen servicio. Henry Martín solo. Henry Martín. ¡Gol! ¡Gol! ¡Que no cuenta! Estaba adelantado. Así que la anotación no cuenta. Chiquimarco, ¿quién me regresa a mi grito? Mira, golpe de vista. Tengo mis dudas. Habría que ver al momento del toque. Mira, observa. Tengo mis dudas. No, sí. ¡Uy! ¡No! ¡Siga! ¡No, no, no! Sí, da golpe de vista, ¿eh? Vamos bien. Ahí está, Raúl. Así que ahorita la vas a tener que cantar, ¿eh? Te la van a regresar. Ricardo Chávez, por la desesperación de regresar, se mete. Y el que aguanta es Henry Martín. Aguanta la posición. Ahora, vamos a ver si la revisan. La tienen que revisar, ¿no? Claro. La tienen que validar. Ah, pero ¿cuánto? ¿Un centímetro? Vamos a verlo. ¿Un milímetro? Vamos a verla. Sí, habrá que ver con la toma detenida, ¿no? Sí. Sí, ha dado fuera de juego. Sí. Bueno, pues no contó. Así que... Barrera con el centro. ¡Ibañez lo metió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético San Luis! Lo metió Nico Ibañez. Finalmente lo había advertido. Había llegado varias veces. Lo dijo el ruso que por arriba las ganaba el San Luis. Y ahí está Córdoba. Solo Córdoba. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de la América! Lo hizo Sebastián Córdoba. ¡Qué manera de resolver! Y ahí está haciendo el gol que puede ser el del triunfo para el equipo americanista. Aprovechando un gran servicio de Aquino. Una definición extraordinaria. Ahora, ¿cómo acomoda la pelota Córdoba? Es el control orientado que le permite salir hacia su perfil izquierdo, ganar tiempo y espacio y después con una tranquilidad. Parecía que tenía un cafecito en la mano. Observó todo en cámara lenta. Y la picotea de forma extraordinaria. Un golazo de Córdoba que ingresó. Jugó pocos minutos, pero con esta jugada y con algunas intervenciones ha marcado diferencia. Y bueno, termina por marcar este gol ya para finalizar el partido. Falta muy poco. Veremos si puede sostener el resultado. Un América donde apareció Lainez, que tuvo buenos partidos. Esa temporada fue buenísima de Lainez. Buenísima. La primera campaña del Mr. Solari al frente de las águilas fue espectacular. Después se fue apagando y hasta que se fue de las águilas. Y luego aparecía Córdoba también, maestro, por ahí en América. Fíjate que no me gusta hablar de esos jugadores porque no tenían perfil de América. Córdoba sí. Córdoba nació en América y es un muy buen jugador. La decisión que tomó se me hizo ridícula. También a mí. Hasta el día de hoy digo, ¿cómo vas a cambiar América por Tigre? Ahora, de que tiene unas condiciones sensacionales. Entiendo lo que dicen de Córdoba. Es un gran jugador. Hoy no tendría cabida en el once titular. No. ¿No? ¿A quién saca por Córdoba, maestro? ¿A quién sacaría, maestro? A Diego Valder. Híjole, es que ustedes son cómodos. No, bueno, dígame. Nacido en América. Hecho en América. Pero sin la actitud. ¿Es mejor que el cabecita? No, pero sin la actitud. Sin la actitud y el corazón y la garra que tiene que tener un americanista. Pero ha ido cambiando el chico. Hay que hablar en lo futbolístico. Pero yo le pregunto, maestro, ¿por quién jugaría? Yo soy el primer crítico de Córdoba porque dejó a la América para irse a Tigre. Dices, le falta un jugador, pero que tiene condiciones, pero le sobran las condiciones. Insisto, maestro, ¿hoy por quién sería titular Córdoba? ¿Por quién? Jugaría. Este es el historial de nuestro equipo contra el San Luis, el Atlético de San Luis, que también ya fue dirigido por mi maestro Reynoso. Salí campeón, ¿eh? Lo subí a primera división. Ah, qué belleza, maestro. Pero este es del Atlético de San Luis, con su compra reciente por el Atlético de Madrid. Historia del Atlético de América con San Luis. Partidos 11, ganados 8. Díganlo de más, maestro. ¿Qué más, maestro? Cuénteme. A ver, maestro, ahí está otra vez, maestro, para que lo lea bien. Oiga, empatados, empatados, cero. Perdidos. ¿Cuántos perdidos? Tres, maestro. Está, goles a favor, 19. No me hagas así. Igual es en contra. ¿Qué le...? ¡Ah! A ver, maestro, póngase serio. ¿Me pongo serio? Póngase serio, maestro. ¿Me pongo serio? Sí, maestro, después de que me pegó... ¿Por qué no me responde a la pregunta, maestro? Siempre se sale por la tangente. ¿Por quién sería titular hoy Córdoba en América? Uy, cómo le grita, ¿eh? ¿Cómo le grita, maestro? No, no le grita. A ver, podría jugar para mí en un equipo que yo dirigiera de doble contención. Podría jugar de salida por izquierda. ¿En lugar de Fidalgo o en lugar de Jonathan? En lugar de Fidalgo lo metería por izquierda. En lugar de Fidalgo. Fidalgo podría pasar a la derecha. ¿Cuál es su pie en nave de Fidalgo? ¿Y a Richard lo sienta? ¿Y a Richard lo sienta? ¿Y a Jonathan? No, a Richard me encanta. ¿Y a Jonathan? A ver, con Córdoba yo jugaría con tres volantes. Tres. Córdoba por izquierda. ¿Fidalgo el centro o Richard? No. ¿Al centro te gusta...? A mí me gusta cabecita el centro. Cabecita. No, pero... Pero en la delantera. Sería... Sería... ¿Jonathan? Maestro. Ya, maestro. Me quedé dormido. Es que no se pone serio, maestro. Porque es un show de americanista para americanista. Y si yo voy a hablar de fútbol, fui técnico, jugador, tendría que estar contradiciendo a todo el mundo. Prefiero mejor cotorrear. No, pero en serio, maestro. Y cachetear a Leo. Como hace rato me metí ya tres. ¿Te metí un cachetazo? Tres. Ni me acuerdo. ¿Cómo no se va a acordar, maestro? Estas imágenes son de la última liguilla entre América y San Luis que costó y costó en serio, ¿eh? Oye, a ver, ¿hay un alto grado de dificultad en el juego de hoy, maestro? Yo sí lo veo... Yo no lo veo tan fácil, ¿eh? Es que, viste, la alineación de América son jugadores de primera edición de gran calidad. Entonces, América, si sale como ha jugado todo el año, no debiera tener el mínimo problema para ganar de visitante otra vez. Ahora, la gente de San Luis no pensará, vamos contra nuestro ex técnico, vamos a darle con todo. Sí, con todo, con todo. Conozco a la afición de San Luis, apoya a su equipo a mil, ¿eh? A muerte. Pero va a haber mínimo tres cuartos de americanista. Tres cuartos. Vamos a ver ahora, señoras y señores, niños y niñas, este gráfico en el cual muestra los últimos partidos que serán ya en este cierre de torneo para nuestro equipo, Paco. Sí, esta visita contra San Luis, después de este sábado se recibe a Tijuana y el último, el partido creo que más importante de la temporada. Hay que decirle, Paquín, que América regala su taquilla a los damnificados de Acapulco. ¡Figura! No te pierdas el EGS 2023 Survival, el evento de videojuegos de México. Asiste del 17 al 19 de noviembre al World Trade Center de la Ciudad de México, son, checa nada más, 14 mil metros cuadrados en los que habrá zonas de juegos, torneos, celebridades, arcades y mucho, pero mucho más. Compra tus boletos en www.igsméxico.com Es tiempo del top 5 de goles de América contra San Luis. ¡Arráncate, Paco! De nada más estos momentos y el mejor 8 de la historia de la América le filtra esta pelota a Enrique Borja. ¡Ah, Fidalgo, qué pasa! No, 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 fue el Maestro Reynos. ¡Ah, el Maestro Reynos! Fue el Maestro Reynos. Perdón. ¿Qué pasó, Maestro? ¿Se entendían con los ojos cerrados, Maestro? Así como estoy, con los ojos cerrados. ¡En cuatro, Maestro! ¡En cuatro, Paquín! ¡No, vean nada más! Alfredo Tena y después cabezazo de Carlos Hermosillo, el grandote de Cerro Azul. ¡Ay, ay, ay! Ese apodo fue del perro Bermúdez. Sí, definitivamente. Le mandamos un abrazo al perro y a Vadir, Vadir, papá, por primera ocasión. Y el perro... ¡Ah, sí! ¡Es abuelo! ¡Qué buena onda! ¡Un abrazo, perrito! ¡Qué cosa de mi cuao, eh! ¡Qué jugador, eh! ¡Al grande! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué cosas! Número dos, mi querido Maestro, hermoso, querido, respetuoso. Y respetado, sobre todo. Y respetado. ¡Órale, Zaguiño! ¡Nuestro goleador histórico! ¡Impresionante el gol! ¡Impresionante el gol! No, y su baile es hermoso, eh. ¡Qué bárbaro! Es que es todo hermoso. Todo. Todo, todo. Número uno, mi Paco. Y esta visita en el Alfonso Lastas. Vean nada más dónde toma la pelota Cuauhtémoc Blanco. Van a ver tres futbolistas esperándolo. ¿Para la derecha? No. ¿Para la izquierda? No. Tampoco. Y pum. Cristian Martínez sacándose los mocasines. O Edmundo Ríos. ¿Quién era de esos dos? Y cómo le haces, reájala. Y reájale. Ve nada más dónde la acomoda. Esperaban un zapatazo poderoso y no. El ojo abre o abajo, imagínate, esperando la pelota. ¡Qué belleza! Ahí está, señoras y señores, niños y niñas. ¡Vámonos a corte! ¡Nosotros regresamos! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡América! ¡América! ¡Qué golazo! ¡Figura Americanista! Entra a caliente.mx, regístrate y recibe mil, mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo por tu equipo favorito. No lo pienses más. Caliente.mx. Más acción, más, 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 más. ¡Más diversión! Y es momento de presentar esta gran charla que tuvimos con Katy Killer. Katy goleadora, Katy campeona. Katy Martínez, que este viernes tendrá el partido más importante de la temporada ante Rayadas. Vamos a ver. Sí, claro, sabemos que es un partido complicado. Sabemos lo que es Rayadas. Sabemos lo que es Rayadas también en casa. Entonces, estamos listas, lo estamos preparando de la mejor manera y, bueno, obviamente queremos cerrar con ese liderato. Sí, claro, sabemos que no podemos cometer errores, que tenemos que ser lo contundentes que hemos sido a lo largo del torneo, que no nos puede faltar eso ese día y, bueno, jugarles de la mejor manera, como sabemos. No, más que presión, yo creo que es reafirmar lo que venimos haciendo durante todo el torneo y entrar de esa manera a Liguilla. Tenemos un gran plantel, perdón, pero sabemos que le podemos competir como quiera, Rayadas, estamos tranquilas, estamos no confiadas, pero sí seguras de que podemos salir a dar un gran partido. Creo que sabemos manejar las cosas, tenemos que hacerlo también ese día, entonces estamos tranquilas. Creo que ya he tenido varios partidos contra ellas, pero a mí me motiva jugar siempre, entonces créanme que lo afronto de la misma forma que afronto cada partido. ¿Te quita el sueño ser la máxima goleadora de la Liga MX femenil? No, para nada, creo que ya lo he repetido varias veces, es algo que no me quita el sueño, es algo con lo que no estoy obsesionada tampoco, creo que si se va a dar, va a llegar primero Dios y si no, también lo único que me importa para mí es aportar para mi equipo y ganar. ¡Figura! No te pierdas el EGS 2023 Survival, el evento de videojuegos de México. Asiste del 17 al 19 de noviembre al World Trade Center de la Ciudad de México, son, checa nada más, 14 mil metros cuadrados en los que habrá zonas de juegos, torneos, celebridades, arcades y mucho, pero mucho más. Compra tus boletos en www.egsméxico.com. Ahí está, top de goles, Paco Méndez, arráncate como siempre, papá. Los mejores goles de América en torneos cortos y arrancamos con este, no era nada más lo de Angelito Reina, bueno, este fue el Rolfi Montenegro, pero la definición... ¡Wow! ¡Qué toque! Que Ángel Reina declaró que siempre había un director técnico que no confiaba en él. Que le pedía dinero. Ah, le pedía dinero. Le pedía dinero para poder jugar. Dices que eres americano, yo le hice debutar, hombre. Pero si Leo le está diciendo, ¿por qué dice que soy yo? ¡Qué barro! Pero si yo no dije, fue Leo. ¿Cómo dices eso, Paco? No, 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 maestro. Oye, el cóndor calero trae el alquero. Sí, seguramente. Caray, que paz descanse. Número cuatro, maestro, en cuatro. Usted en cuatro, mijito, porque yo... ¡El rifle! ¡El rifle! Vean al rifle, por favor. El rifle que trajo mi hermano a la América, Mario Hernández, la espera nada más que derecha. ¡Cuántos hechos! ¡Y pum! Vean nada más donde la cómoda Andrés Andrade. Jugaba bien el rifle. El colombiano. Jugaba bien. Muy bien. Pero en América no tuvo tanta suerte. Tuvo un par de portoneos muy buenos y algunos medio desaparecidos. Sí, el ocho, pero el ocho histórico, ya sabemos quién es. ¡Paulo! Usted es maestro. Nos vamos con Paul Aguilar, ¿desde dónde? ¡Qué bolasco! Y el festejo. ¡Qué bien baila, verdad! Así como Dani Nora bailando en Bosque Real, así, así baila, así baila el queridísimo Paul Aguilar. Número dos. Número dos. Y vámonos nada más y nada menos con este golazo que les espera. A ver, nada más. Hasta el cielo celebramos al chango Alfredo Moreno. ¡Qué doble pirueta! ¡Qué jugador, eh! Y la definición es... ¡Qué jugador! ¿Usted lo dirigió? No, no tuvo el gusto, pero fui amigo de él. Pero lo conoció muy bien. Muy amigo de él. Y bueno, pa'l gol. Y el número uno, después del pase de Pocho Insúa, ¿no? De Federico Insúa. Vean nada más. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Cómo da la vuelta! ¡Qué lástima! Este América jugaba nada bien, pero tenía muy buenos jugadores. Y el número uno, vean nada más. ¡No! ¡Se ganó! ¡Qué hermoso! Yo era... El maestro reinoso en esos tiempos. Pero a ver, yo ya no entiendo nada. Ese es el ocho. Yo ya no entiendo nada. Ese era un top de goles de torneos cortos. No entiendo nada. Pero cheque nada más. Nos quedamos en silencio en tres, dos, uno. Toma la, Barbón. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Sí, por tus actividades del día a día, tu ritmo de vida es intenso, cuida tu microbiota intestinal. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos, caséis y girotas vivos, puede contribuir a mejorar tu salud intestinal. Yakult 40 LT, en verdad, me caes muy, pero muy bien. Hermosísimo, hermosísimo. Ay, mi compadre Leo, qué rápido eres, ¿eh? No, de volada. Oye, es bárbaro, ¿eh? ¿Por qué no te gustó que pusieran un gol mío? Me encantó, maestro. Al contrario, de hecho, dije, ¿por qué es solo un gol del maestro Reynoso? No, tendríamos que hacer un top, ¿cuántos? Un top 100. Un top 2 mil del maestro Reynoso. Mínimo, maestro. Es un top 100. Te digo, como llegué, me voy. Qué bárbaro. Cuando no estamos al aire, dijiste, ¿por qué ponen esbes? No tiene nada que ver. ¿Cómo inventa cosas? No, 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 es increíble. No, no, es increíble. No, no, es increíble. Es increíble. Fue el Manu Vaquero que andaba diciendo eso, maestro. ¿Fue Paquino? No, maestro. Nadie dijo eso. Nadie. No le dijo al productor, oye, ¿por qué ponen ese gol? Estábamos comentando. Ah, no, dijimos, ¿por qué solo uno del maestro Reynoso? Exacto. ¿Por qué solo uno? Ay, que escucho muy mal, perdón. Oye, ¿cómo andas en los videojuegos? Bien, bien, bien. La verdad es que... Era mejor para el Tinder y para esas cosas, pero... Era. Ya, ya, ya no. Saludos. Un saludo a la hermosísima Vani, que seguramente nos está. A la Vani. Y yo le mando saludos a mi Marky Crozas, que quiero muchísimo. ¿Pero no ibas a poner una foto? No, mañana la mando. Mañana la mando. Oigan, a ver, vamos a ver este top. ¿Top 3 de qué? Pues de la América, papá. De la América, vean nada más. Contra San Luis. Cerca de la sonrisa del área. ¡Otra vez, Ángel Reina! ¡Qué definición! ¡Qué belleza, maestro! Hola. Hola, ¿sus de reinita? Hola, ¿sus de reinita? ¡Miren, miren quién estaba dirigiendo! Pues, ¿quién cree? ¿Quién cree? El maestro hermosísimo y elegante. El que le dije que lo hizo debutar. El que lo hizo debutar. Oye, le mandé saludos a Crozas y ni me peló, pero bueno, así es él. Número 2, ¿quién aparece? El Rolfi. El Rolfi, la garra de fuera del área y para adentro. ¡Qué jugador, el Rolfi! Quedó a deber un poco, ¿no, maestro? ¿Quedó a deber un poco en América? Sí, sí, sí. Yo lo dirigí al Rolfi. Buena persona, buen profesional. Y quiere mucho a la América, ¿eh? A pesar de... La garra de cámaras dijo otra cosa, pero bueno. Número 1. Atención, se viene la contra por parte del América y aparece el Bam Bam Zamorano. ¡Viva el arjero adelantado! ¡Y qué gol! El mejor chileno según Leo. No, según Moy. Porque según... Sí, porque Navia es según alguien más. Ajá. Y yo, maestro Reynoso, mejor. ¿Para quién dice Navia? No, yo nunca dije eso, maestro. Oye, y Pineda, que también fue portero muchos años de la América. Y una temporada antes estaba con América y fue campeón. Ahí está. Entonces, vámonos a corte. Nosotros regresamos en esta producción de Chucho Nieto, maravilloso. De regreso en Vamos América, calentario de partidos. Mi querido Paquín, el América Sub-23, en exclusiva por aficionados, nos queda uno. Ya solamente contra Xolos, el día de hoy se ganó de visita contra el equipo de Atlético de San Luis. Así que este equipo pinta para cosas grandes en la liguilla. Ahí está, el 4 de noviembre en punto de las 9 de la mañana. Ralf Orquín. Ralf el Demoledor. Así le puso muy. Le mandamos un abrazo. Así le puso muy. A Ralf el Demoledor. El hijo tuyo, ¿no? También saludos a la hermana de Ralf que nos sigue siempre en Vamos América. Tiempo de la agenda, papá. Tenemos primer equipo el día de hoy. No, esto es el sábado contra los Xolos de Tijuana. Siete de la noche, no se lo pierdan a través de nuestras plataformas. Hoy contra San Luis, el sábado contra Xolos. Sábado 4 de noviembre, 19 horas desde el Estadio Azteca Coloso de Santa Úrsula. Y tenemos primer equipo femenil también, la jornada 17, papá. Sí, a las 9 de la noche, el partido más importante de la temporada. El partido más importante de la temporada en el equipo femenil. Viernes 3 de noviembre, visitando a Rayadas. Si América gana, es líder general del torneo. Hay que decirle a nuestros amigos, sin seleccionadas. Sin seleccionadas. Ahí está la imagen del día. Qué hermoso, Luisito. Hoy juega el AME. ¿Quién es él? Luis Fuentes, maestro. Luis Fuentes. Ah, Luis Fuentes. Sí, 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 sí. Guapo el hombre. Somos solamente constante, ¿no? Y cumplidor como poco. Paco. Hermano, qué honor, ¿eh? Como siempre, maestro. Gracias por invitarme, maestro. Un gusto, mi querido Joaquín. Mañana regreso, maestro. No me vaya a correr, ¿eh? ¿Qué? Mañana regreso. Moisés ya no va a regresar ni el niño águila. Los amamos. ¡El honor! ¡La pone en el ángulo! Su cuarto título consecutivo. Las banderas de América. Carlos Reynoso se mete al área, se lleva a Calderón, dispara. ¡Gol! Carlos Reynoso. Sillo, salabra por el centro y ha roto gol para América. América, campeón de liga, temporada 1984-85. Parece una historia de capítulo. Sacas cobra gol. Aquí viene Santos. ¡Gol! ¡Gol! Pelota para el tiro, Jair. ¡Gol! 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 Campeón de la temporada, 88-89. ¡Patino, la pelota, está ganando! ¡El América es campeón! ¡Gol! 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 ¡Gol!